Por unanimidad, el Cabildo en Pleno aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2013, presupuesto que regirá las obras y acciones que implementará el Ayuntamiento dentro del 2013. Dicho presupuesto se encuentra sujeto a las normas que tendrán que ser aplicadas a partir del próximo año, derivado de las reformas de contabilidad gubernamental. Al respecto mencionó el Secretario del Ayuntamiento, licenciado León Llamas Pimentel. Se dio en términos generales de manera adecuada, de manera correcta, apegado a la nueva normatividad que entrará en vigor a partir de marzo del año entrante, que regula la contabilidad gubernamental en los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Este Cabildo, este ayuntamiento, ha tomado la determinación de, aun y cuando no está vigente la norma, tomar las previsiones para la justificación del gasto público. Fue aprobado por unanimidad el presupuesto de ingresos y de egresos para el año 2013. En el presupuesto de egresos habrá un incremento alrededor del 3.5% con referencia tomando el de este año 2012, que constituye particularmente los incrementos en inflación, salario mínimo. Esos son los términos generales en que te podré informar. Las observaciones fueron solventadas, fueron revisadas, analizadas, discutidas por el cuerpo edilicio y se llevó a un consenso general, por ello fue aprobado por unanimidad.